Memoria del Chamamé para hacer esta efemérida que hacemos todos los días acá. Está en línea el diputado nacional Lisandro Almirón. Los saludamos. Lisandro, buen día. Carlos, Eduardo y Belén acá. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Belén, cómo andan? Muy bien. Lo primero es, ante este grado alto de conflictividad en los partidos políticos nacionales expresados, sobre todo en el Congreso de la Nación, ver cómo estás viendo esto. Por supuesto, primero dentro de tu propio partido, que es la libertad avanza, pero también los vínculos de la libertad avanza con sus socios. Es decir, también hay un revuelo en el radicalismo, también hay un revuelo en el pro. ¿Cómo ves esta situación, que aparentemente es de mucha tensión? Sí, a ver. Lo nuestro es un problema, qué sé yo, si se quiere, del manejo por ahí personal de alguna legisladora, que bueno, hoy tenemos reunión de bloques, seguramente vamos a ver cuál es el camino a seguir, porque en cualquier grupo humano lo importante es manejarse con respeto, con cierta ética y con un clima de cordialidad que tiene que haber en cualquier ámbito laboral. Y en ese sentido, creo que nosotros, en nuestro caso, en el bloque, con una de las legisladoras, esa situación se ha cortado y no es así. Hoy el trato es mucho más mediático que en función al trabajo que tiene que realizar un legislador en la Cámara de Diputados y todo lo que eso implica, comisiones. Bueno, esto se ve afectado cuando por ahí hay disconformidad y en este caso, bueno, lo normal sería que quien no está de acuerdo con el trabajo de grupo, o bien dé un paso al costado y busque la manera de encontrar su espacio o reconducir su conducta y ver cómo se arreglan las cosas de acá en adelante. Estamos hablando de la diputada Lourdes Arrieta, ¿no es cierto? Eso es en el caso de nuestro bloque. Respecto al resto de los bloques, la verdad que desconozco, no sé cuál sea la situación del radicalismo o el PRO, no tengo conocimiento de cuáles son los problemas internos de los demás bloques. Y tampoco las tensiones que pueden generar los vínculos, digamos, ¿no? ¿No existe ningún problema con los vínculos con el PRO, con el vínculo del radicalismo? No, hoy creo que estamos más enfocados en nuestra cuestión interna. Seguramente las relaciones con los demás bloques se van dando en función de los temas. De acuerdo a la agenda legislativa, no es la misma postura que tiene por ahí de repente el bloque o el PRO o el radicalismo respecto a, no sé, a educación, que es por ahí, qué sé yo, a producción. Entonces, por ahí hay un acompañamiento para determinadas cosas y para otras, bueno, no tanto. Y en función de eso, bueno, se tratan de obtener, digamos, los proyectos de ley que son girados por el Ejecutivo y algunos que son, qué sé yo, un poco más importantes, imprescindibles que otros. Como sea el caso en el tratamiento por ahí de la aprobación de los DNU, donde algunos bloques vienen tratando el rechazo y buscan, digamos, desestabilizar un poco lo que es el mayor logro que viene teniendo el gobierno en materia económica y esto se da cada vez que, para que la gente entienda, cada vez que se toca un tema presupuestario o se toca el bolsillo de los argentinos, bueno, hay una reacción. Indudablemente ahí a veces cuesta ponerte de acuerdo. Ahora, Germán, Germán, digo, Lisandro, ¿te parece a vos que 14.000 pesos para los jubilados se puede poner en la misma cosa que darle 100.000 millones a la SIDE? 14.000 pesos de los jubilados, ¿ahora qué? En función de lo que significaría presupuestariamente, ¿sí? Por jubilado. Claro. Sí, pero son dos situaciones distintas. Una es la cuestión de seguridad, a ver. Y los otros se mueren de hambre los viejos, ¿no? O sea, por eso es una cuestión de apreciación ahí. No quiero chicanear ni nada, ¿no? Me parece nomás una cuestión humanitaria, ¿no? Porque llevar de 250 a 270.000 pesos es como angustiante la situación, ¿no? Sí, en primer lugar, tener en cuenta de que cuando hablas de seguridad interior, yo sé que por ahí es como decir qué preferís en tu casa, digamos, seguramente tener determinado confort o pagar la policía que te cuida y que evite que entren a tu casa, te roben, te duelen tus mujeres, te produzcan un atentado. Y bueno, seguramente, probablemente, el razonamiento práctico sería decir, bueno, no, yo la verdad que prefiero el bienestar de mi casa, quiero la plata. Bueno, pero cuando sufrimos un atentado, cuando tenés problemas de seguridad interna o tenés espionaje que puede generarte una corrida o que te puede generar otros problemas mucho más graves institucionalmente, me parece que son dos cosas que no se discuten y no se ponen en la balanza, son las dos cosas muy importantes. No hay una más, quizás, que la otra. Y en este sentido, vos estás haciendo, digamos, el razonamiento de Unión por la Patria que te dice que son los degenerados fiscales los que jubilaron a 3 millones y medio de personas. Y entonces, si son importantes las dos cosas, ¿por qué hay plata para la SIDE y no para los jubilados? Y a un millón de personas pensionadas que cobraban una pensión graciable que nunca habían exportado. Incluso un legislador de Correntino presentó una radiografía de un perro para convertir a senador de la provincia, para cobrar una jubilación, una pensión. Entonces, cuando vos fundiste el sistema previsional, y esto es una cuestión, digamos, que la podemos discutir con mayor profundidad, con números, pero en términos comparativos me parece que es un comparativo que lo utiliza permanentemente Unión por la Patria para, de alguna manera, hacer demagogia, como que el presidente no tiene la intención de mejorar los salarios reales jubilatorios, que, de hecho, el mayor flagelo que tiene la economía es un impuesto directo que se llama inflación, y que en diciembre del año pasado estaba al 25% y que ahora está al 4%, digamos. O sea, fíjate si no has tenido una posibilidad de mejorar las economías, no solamente de los jubilados, sino en general. Fíjate cuánta gente, o pregúntate cuántos comerciantes están comprando a plazo que ya no existían en diciembre, no podían comprar a plazo. ¿En serio crees que estamos bien, Lisandro? No, no, yo no creo que estamos bien. Estamos saliendo del infierno. Estamos hablando de que estábamos al borde de una hiperinflación y pasaron 8 meses y tenemos un presidente que tomó las decisiones que había que tomar. Si queríamos seguir mintiéndole a los argentinos, podríamos haber seguido imprimiendo con la maquinita como planteaba el gobierno anterior y terminar como está Venezuela. Y vos tenés que elegir, digamos. Sacrificarte, cruzar el desierto y llegar a la tierra prometida o quedarte donde estaba. Eso depende de cada uno. Venezuela va a crecer más que nosotros este año, dicho sea de paso, a propósito. Yo voy a vivir a Venezuela si le gusta tanto a Venezuela. ¿Le gusta Venezuela? La verdad que pregúntale a cualquier venezolano. No, yo lo que digo es que... Pregúntale a cualquier venezolano lo que daría por vivir en un país donde no te explica la casa. De hecho viven, de hecho viven, Lisandro, porque no pueden en una dictadura, porque es otra cosa. Estamos hablando de números. Vos decís Venezuela, pero Venezuela desde el punto de vista económico... Los números son los mismos que los resultados electorales, digamos. El número, el 60% de la gente no lo votó Maduro y los números para Maduro son que ganó él. No lo digo yo, Lisandro. Muchos analistas económicos dicen que el presidente está exagerando. ¿Qué número te puede mostrar una dictadura? ¿Qué número te puede mostrar una dictadura? No, pero Lisandro, pará. Estamos hablando de Argentina. ¿Qué tiene que ver con Venezuela? No, no, yo te pregunto porque vos dijiste que Venezuela iba a mostrar mejor números que la Argentina. No, es que va a crecer más, pero eso no lo digo yo. Es una encuesta de países que salió ahora. Sí, claro. Una dictadura, sí. Te van a correr al norte y seguramente te van a decir que crece más. Hicieron un programa donde correr al norte... Pero no desvíe, Lisandro, no tiene sentido discutirlo porque yo coincido con vos que es una dictadura. No, 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 son números mentirosos. ¿Cómo un país que somete al hambre a la mitad de su propio... Curiosamente es lo mismo que le dicen todos los analistas a los números que exageran mi ley, Lisandro? Porque las jubilaciones no representan mayormente, menos un desquicio fiscal, un desgeneramiento fiscal, como dice mi ley. Según los economistas, ¿no? Los analistas... ¿Qué economistas? ¿Qué economistas? Todo el mundo está diciendo eso con gráficos. ¿Qué es todo el mundo? Con gráficos, Lisandro. ¿Pero quién es todo el mundo? ¿Quiénes son los economistas? Los economistas que antes incluso consultaban ustedes, pero no importa. Decime uno, uno. No importa. Lisandro, la cuestión... Gracias, de la verdad, disculpá, tengo ahora una reunión de comisión, te agradezco mucho. Te pregunto una cosa, Lisandro... Un abrazo. Bueno, Lisandro Almiro, diputado nacional, dirigente, por supuesto, de La Libertad de Avanza. Candidato a la provincia de Corrientes, lo dijo él en sus redes sociales. Sí, él va a ser candidato a la provincia de Corrientes. O sea, no... Bueno. Cosas. No, me parece que es bastante complejo mantener un diálogo...